Bueno, desde anoche hubo reacciones del Movimiento Yo Soy 132 cuando comenzaron a fluir las cifras del PrEP. Ayer estaban en el IFE y hoy convocaron a una marcha. Fue de la Estad de la Luz al Movimiento, a la Revolución, al Monumento. Dicen los muchachos del Movimiento 132 que ante tantas anormalidades, ante tantas anomalías habidas en la elección del día de ayer, todavía esta no está decidida. De esta manera miles de estudiantes del Movimiento 132 tomaron el resultado de las elecciones presidenciales. Siento engañada, siento que mi voto no fue valorado, siento que mi voto no sirvió de nada. Siento que tener a una persona que nos represente de la calaña de Enrique Peña Nieto es totalmente absurdo. Es como un malde de agua fría, nosotros estamos denunciando desde que inició el movimiento, el proceso de imposición. Indignación y molestia eran los sentimientos en la mayoría de los jóvenes que se reunieron en la Estela de Luz donde se gestó su movimiento. Indignada, la verdad estaba muy enojada porque fue desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, para que llegue a mi casa y lo que yo hice no valió nada, no me parece nada justo. Estamos intentando ser pacíficos y que por medio de la pasividad se logren las cosas. Miles iniciaron su marcha rumbo al monumento a la revolución dividiéndose. Unos tomaron liera y otros tantos continuaron sobre avenida reforma. ¡Fuega, escuelta, 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 escuelta! O sea, lo mismo que hemos estado haciendo, mover conciencias, ser pacíficos. La causa de los jóvenes fue cobijada por los ciudadanos al sumarse a la marcha. ¡El pueblo consciente se une al continente! Los ceros del movimiento aseguraron que ante las múltiples irregularidades que se registraron en la contienda, la elección aún no está decidida. Todavía no están las cosas totalmente dadas, todavía no finaliza el conteo y hasta que no esté todo dado y todo claro, porque hay elementos para considerar que el proceso no fue limpio, no vamos a dar nuestro posicionamiento político al respecto. El rechazo de los jóvenes incluyó al Instituto Federal Electoral por las anomalías en la elección. TBCN, Alexandra Gass.